Como está ahora, esta va a ser la nueva tabla, la nueva tabla, Cruz Azul en el puesto 14, Querétaro, Atlas y Veracruz. Morelia ya no aparece ahí, por el último año sobre todo, que no hizo mal las cosas. Con el profe Mesa hace dos torneos. Como puntos. Dos torneos, varios puntos. Bueno.